En la primera almohadilla la defensa es casi secundaria. Los mejores jugadores de primera base normalmente siempre tienen grandes números de poder. Típicamente alcanzan el tercer o cuarto lugar en la alineación. Echemos un vistazo a los 10 mejores jugadores de primera base en la historia del béisbol. Veamos. Número 10. Hank Greenberg. A pesar de que perdió más de tres de sus mejores años de servicio durante la Segunda Guerra Mundial, se las arregló para empacar 339 cuadrangulares y 1.274 carreras impulsadas en solo nueve temporadas completas, de un total de 13 temporadas. Durante su mejor momento, no había bateador de poder a su nivel. Greenberg lideró la liga en honrones cuatro veces, incluyendo 58 en 1938. En carreras impulsadas cuatro veces, incluyendo 134 en 1937. Y ganó dos veces el premio MVP. En 1946, a los 35 años, lideró todo el béisbol con 44 cuadrangulares y 127 carreras impulsadas. Número 9. Gene Tommy. A pesar de que se ponchó un montón de veces, Tommy dejó excelentes números en las mayores. En sus 22 años de carrera, pegó 2328 hits, incluyendo la bestial suma de 612 cuadrangulares. Batió 276 de promedio con un eslogging de 554. Tommy también fue de gran impacto en la post-temporada. Sus 17 cuadrangulares, al igual que los de David Ortiz, son el séptimo en la historia de los playoffs. Número 8. Eddie Murray. Este señor lidera todos los bateadores de la MLB con 128 fly de sacrificio. Y su total de carreras impulsadas, 1917, lo colocan en el décimo lugar de todos los tiempos. En su carrera de 21 temporadas en MLB, fue 8 veces All-Star, ganador de 3 guantes de oro y es el líder en asistencia de todos los tiempos entre los primera base. Y con sus 3.255 hits, se ubica en el puesto número 13 de todos los tiempos. Terminó su carrera con 504 cuadrangulares, 560 dobles, con un promedio de bateo de 287. Número 7. Harman Kilibru. Kilibru fue un primera base que tenía como prioridad disparar cuadrangulares a todo dar. El también miembro del Salón de la Fama, pegó 573 cuadrangulares en su carrera de 22 temporadas. Y se ubica en el cuarto lugar entre los jugadores de primera base y en el puesto número 12 entre todos los jugadores de MLB. Fue MVP en 1969 y terminó entre los 5 primeros de la votación del MVP 6 veces en total. Número 6. Willie McCovey. 1968 fue conocido como el año del lanzador en la MLB, ya que ese año decidieron ampliar la zona de strike y los lanzadores aprovecharon para destrozar a los bateadores. En medio de ese severo corte de energía, Willie McCovey batió 293 con 36 home runs y 105 carreras impulsadas. Al año siguiente, batió 320 y dominó la Liga Nacional con 45 cuadrangulares y 126 carreras impulsadas. Además, lideró la MLB con 45 bases por bolas intencionales. Hazaña que lo llevó a ganar el premio MVP ese año. Terminó su carrera con 2211 hits y 521 cuadrangulares. Número 5. Frank Thomas. El miembro del Salón de la Fama era un maestro en recibir boletos gratis hacia la primera base. Eso explica por qué lideró la Liga en base por bolas cuatro veces y en porcentaje de base cuatro veces. Fue ganador de dos premios MVP, un título de bateo y cuatro bates de plata. Terminó su carrera con 521 cuadrangulares, 495 dobles y 1,704 carreras impulsadas. Con un promedio de bateo de 301. Número 4. Kak Penzo. El hombre que solo se ponchó 302 veces para un 2.8% durante toda su carrera de 27 años. Básicamente, Kak Penzo puso la pelota en juego en cada turno al bate. Terminó su carrera con 3418 hits. Octavo en la historia de la MLB. 2076 carreras impulsadas, cuarto de todos los tiempos y 1996 carreras anotadas. La mayor cantidad para un primera base. Dejó un promedio de bateo de 334. Además, lideró toda la liga en carreras impulsadas ocho veces y en promedio de bateo cuatro veces. Número 3. Jimmy Fox. Entre 1929 y 1939 tuvo una de las mejores carreras de la historia de las grandes ligas. Con tres premios MVP y fue dos veces al juego de las estrellas. Además, lideró la liga americana en cuadrangulares cuatro veces, en carreras impulsadas tres veces y en promedio de bateo dos veces. Cuando terminó su carrera de 20 años, tenía 534 cuadrangulares, 1922 carreras impulsadas y un promedio de bateo de 325. Número 2. Albert Pujor. Es el jugador nacido fuera de los Estados Unidos con más cuadrangulares en la historia de ese fascinante deporte. El dominicano ocupa el sexto lugar con 656 batazos fuera del parque hasta el momento. Pujor aún no termina su carrera, pero desde ya es un seguro salón de la fama que en sus 19 temporadas ha ganado en todos los niveles. Ha sido tres veces MVP y 10 veces All-Star, ganador de seis bates de plata, dos guantes de oro, tres series mundiales y muchos otros logros. Número 1. Lou Gerig. Gerig es altamente considerado el mejor primera base de la historia. Fue parte del grupo conocido como la fila de asesinos, el mejor equipo de béisbol de todos los tiempos, donde fue tan temido como Beirut. Entre los primera base, Gerig es el líder en war con 114.1, porcentaje de slugging 632 y porcentaje de base 447. Terminó su carrera de 17 temporadas con 2.721 hits, 493 cuadrangulares, 1995 carreras impulsadas y un abismal promedio de bateo de 340. Otros grandes jugadores de la primera base fueron Johnny Mice. Es un salón de la fama, jugó toda su carrera de 15 años en la primera almohadilla, dejando 2.011 hits, 359 cuadrangulares y 312 de promedio. Todd Hilton jugó toda su carrera de 17 años en la inicial de los Rocky de Colorado. Acumuló 2.519 hits, 369 cuadrangulares y un promedio de bateo de 316 de por vida. Jeff Bowell, salón de la fama, jugó toda su carrera de 15 temporadas en la inicial y dejó 2.314 hits con 449 cuadrangulares y 297 de promedio. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dale like si te gustó el video, o dislike si no te gusta. Talking about this and thinking about making a difference. Todd drives right high in deep right field. Get up and get out. Todd has done it. The Rockies win. Todd hits the walk-off two run shot. Colorado. ¡Suscríbete al canal!